Muchas gracias, Luisa, Marjorie y también las que nos han apoyado. Preguntas, comentarios. Yo quiero decir, así pero así mi broma, así mi broma, me pone nerviosa. La pone nerviosa, así. Yo quiero decir que yo no sé si soy mapuche o no, pero yo fui criada en estilo mapuche. Mi mamá siempre dijo que ella, yo digo con otra vez, decía mi madre, yo soy limpia. Mi mamá, yo sé tostar en la callana, sé moler, sé que era telar, nos hacía comer mapuche. O sea, yo orgullosa toda la vida de eso. No tengo idea si soy orgullo o no, no tengo apellido. Somos todos. Somos todos. Claro, pero es que siempre dicen ellas que se sienten discriminados. O sea, no sé, que yo me siento orgullosa de esa raza, o sea, no siento que sea dificultada. Como les digo, mi mamá tuvo todos sus hijos en la casa. Yo le recibí un hijo muy familiar y lo tuvo al estilo mapuche. Como no tenía los mapuche, no sé si alguien lo sabe, pues, pero mi mamá tuvo su hija del estilo mapuche. Muy bien, yo creo que somos todas y todos, o hay muchos, pero poco reconocidos. Entonces, en el reconocimiento justamente se produce muchas veces una discriminación que es la que nos están relatando. Y si nos relatan es que ellas se sienten y por lo tanto de ahí la maravilla del trabajo que se ha realizado. Quizás invitar a los y las interesadas que después, porque vamos a tener tiempo, puedan acercarse. A lo mejor hay otras que quieren participar también o sumarse a estos grupos de trabajo donde seguramente van a seguir trabajando. ¿Algún otro comentario, consulta, aporte? Está muy apurado, vamos a terminar mucho antes. Tenemos citada a la gente a las dos y media para la ceremonia. Quiero hablar. ¿Usted quiere hablar? Yo quiero referirme a todos los mayores, los que están trabajando conmigo, que vamos a seguir, porque tenemos mucho trabajo por terminar y que no sé hasta cuándo vamos a estar trabajando. Lo único que sé es decir que los recursos que los dieron la fundación los vamos a ocupar para seguir trabajando. Esa es la idea de los adultos mayores. Muy bien. Gracias. Sí, hay que decir que el Jardín Infantil Francisco Coloane acogió a dos de nuestros grupos, tanto al de Huerto como al de Rincón de las Mujeres Mapuche. Yo quisiera comentar el esfuerzo que significó para la agrupación de Huenco Acorda constituir un grupo distinto, nuevo, en Bajos de Mera. Cuando nosotros presentamos este proyecto, la verdad es que la idea era que los esfuerzos se volcaran mayoritariamente hacia Bajos de Mera. Y se habían capacitado dos promotoras, que eran justamente Marjorie y Luisa, y les planteamos el desafío de armar un grupo en Bajos de Mera. Y ellas encontraron la manera de ponerse afuera de los consultorios, hicieron sus redes, solicitaron los apoyos, no solamente para constituir un grupo de mujeres que nunca antes se había reunido, sino que además conseguir su lugar donde juntarse, era pleno invierno, hacía un frío. Creo que muestra también que es posible seguir organizando, buscando las redes, haciendo el trabajo. Así que yo quisiera hacerles una especial felicitación por eso, porque no es que ellos hayan seguido con su organización como antes, sino que efectivamente constituyeron un grupo nuevo, que nosotros esperamos que tengan las salas para seguir en clases en desciendo, no solamente en el Huenco Acorda, sino también a él y con la mujer mapuche de Bajos de Mera, que sea una filial, por así decir, de ustedes. Bueno, la idea es que nuestra hermana nos siga, nosotros no sigamos a la hermana de ella, sino que ellas son lo suficientemente autónomas y ustedes la vieron. Y ellas van a seguir funcionando como mujeres mapuche de Bajos de Mera y prontamente las van a ver en las ferias vendiendo su gastronomía. Ese es uno de los... Solamente quisiera decir porque de repente hay algo que... aunque sea reiterativo y aunque de repente suene majadero y para muchas personas crean que nosotros nos victimizamos, no es así. Este es un país discriminador, este es un país racista. Y mientras nosotros creemos a nuestros niños, ustedes, a sus niños que nos deben discriminar, vamos a ir creciendo. Pero mientras tanto no es así. La discriminación es permanente, las hermanas las viven. Las viven en Bajos de Mena con sus propias vecinas, que seguramente también es mapuche porque alemán no es. Y suizo tampoco, la gente que vive en Bajos de Mena. Entonces, yo lo único que les quisiera decir, cuando a nosotros dos dicen que nunca se han sentido discriminados, eso son micro discriminaciones, bajarle el perfil. Porque si a mí no me han discriminado, pero han discriminado a una hermana, a todas nos discriminan. Es como lo mismo si a una mujer golpean, nos golpean a todas. No es necesario que yo lo viva. Y la idea es denunciar, denunciar porque eso hace daño. Y baja, le baja el nivel del ser humano el que discrimina. Porque nadie es superior a otro hasta el momento que yo sepa. A lo mejor podrá tener un dinero, pero no es superior a otro ser humano. Nosotros no nos creemos ni superiores ni inferiores. Somos distintos. Y lo distinto es lo difícil vivir en este país. No somos ni mejores ni peores. Somos distintos, nada más. Y lo que nosotros creemos es el respeto. Eso. Muy bien. Muy bien. ¿Quién te lo da? ¿Quién me dice? O sea, ya estábamos haciendo... Sí, eso. Me lo estoy tomando. Ahora viene San Miguel. ¿Había alguien más? En el momento. La última palabra. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, las últimas palabras. La verdad es que es cosa que nosotros nos vivimos mucho en la tierra por estos proyectos a nivel de la Universidad de Chile. Y eso lo sabemos. Lo sabemos todas las promotoras. Bueno, ahora cuando teníamos las puertas cerradas, ahora se nos están abriendo las puertas de todos lados y se están emitiendo cosas que no corresponden. Bueno, a ver. Yo, en ese sentido, yo se lo comuniqué a la Ciudad Ejérica irán a colocar unos suspendones. Ah, mire, qué lindo está este huerto. Mire, oh, hay un... No. Claramente se lo dije en una oportunidad a un señor que no... El hecho de que nos hayan apoyado en algo no puede predicarse un proyecto que nos costó mucho hacerlo. Entonces, no bajemos la sala y no permitamos que otra persona venga a decir esto es mío, esto es gracias a acá. No. Con el esfuerzo de nuestra gente y de todos nosotros las promotoras y, bueno, qué mejor con este alto problema y la Universidad de Chile. Muchas gracias.